Apártate de la persona que está a tu lado, mantente a una distancia de al menos seis pies. Esas son algunas de las exigencias que están haciendo oficiales de policías a los new yorkinos durante el recorrido por las calles y parques en los cinco condados para reforzar el distanciamiento social por la crisis del coronavirus. Y esta acción de los uniformados será más intensa luego de que el Departamento de Policías de la ciudad de Nueva York anunciará que este fin de semana desplegará un grupo operativo especial de 600 policías quienes usarán altoparlantes para educar a los ciudadanos. El primer vicecomisionado del Departamento de Policías, Benjamin Tucker, indicó que además de los mensajes de audio, los oficiales usarán mensajes virtuales para instar a los ciudadanos a mantener la distancia. El oficial de alto rango recalcó que todavía hay ciudadanos que desafían las órdenes de mantener el distanciamiento social y quedarse en casa. Y esos neoyorquinos serán los primeros a quienes les recordaremos sobre las normas con advertencias verbales, pero si vuelven a infringirlas, serán amonestados con una citación. La uniformada recalcó que mientras dure la crisis del coronavirus, los oficiales continuarán patrullando toda la ciudad para monitorear las áreas propensas a la conglomeración de personas y educar a los ciudadanos sobre la necesidad de mantenerse seguros, acatando el distanciamiento social. Vanessa Vázquez, Informativo, New York.